No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, no te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto No hay naranja Mono Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Música 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 No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni como fue Tan solo no la miré Y poco a poco bebé Te me alejabas más Ya no quise ni entender Y porque ahora ya no estás Y lloro Baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Música Música Te fuiste sin dar razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal El cora que te regalé El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro El del duro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Música 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 No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope niña ya cambió No sope ni como fue Tan solo no la miré Y poco a poco bebé No te me alejabas más Ya no quise ni entender Porque ahora ya no estás Y lloro Baby te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando Y yo intentando Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey 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 Tengo tenerme llanto Haciendo como que no duele tanto No hay naranja No hay naranja Te fuiste sin dar razón Me dio un beso Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro El fin del duro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Usted me alejabas más Ya no quise ni entender Y por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' 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 tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.